La Escuela Normal Superior Mariano Espina Rodríguez del municipio de Fredonia está haciendo una cordial invitación a toda la comunidad fredonita del suroeste de Antioquia del departamento a presenciar y a participar en los primeros juegos internormales a desarrollarse entre el 7 y el 12 de junio en nuestro municipio. Son los juegos que convocan y unen el deporte y la cultura a las normales superiores, todos los realmente invitados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!